Si habla de un dialecto africano de lo más raro, el diablo va a entender muy bien. Pero cuando viene el Espíritu Santo y le mete usted un lenguaje de lo que papá tiene arriba, que jamás se los reveló a Luzbel, el diablo se queda con los ojos esos bien abiertos. ¿Qué será lo que traman estos contra mí? ¡Alabándose a Dios! ¡Ay, a su jamás! ¡Bendítose a Dios! Quiere decir que las lenguas son una estrategia de guerra poderosa. Ya que cuando usted ora en lengua, el Espíritu Santo le está dando a usted una oración efectiva, como usted jamás con su mente podría concebir. El verso 4 añade, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Que sí que cuando hablamos en lengua nos edificamos nosotros mismos. Y es decisivo que estemos edificados, vivos en la fe, nuestra fe esté viva. Pobrosa, eficaz para actuar sobre la palabra. La fe en la que hace posible es que usted actúe sobre la palabra con confianza, sabiendo que la palabra es verdad y que Dios no falla en cumplir. Bendito sea el Señor. Cuando hay fe, cuando usted viene un síntoma de enfermedad y usted dice, mentira del diablo, estoy sano. No, porque por su llaga fuimos nosotros curados y ahí usted actúa como santo y se mueve tranquilo. Porque sabe que la palabra es verdad. Pero para que usted pueda hacer eso, su fe tiene que estar viva. Edificada y la oración en lengua nos edifica para que nos movamos en victoria. Y sí que por eso es que es tan importante la oración en el espíritu. Porque hay promesa, seguridad, de que nos va a edificar, nos va a avivar a nosotros. En el verso 14, el apóstol añade algo más. Dice, si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, aunque mi entendimiento queda sin fruto. Y sí, cuando hablamos en lengua, estamos orando en el espíritu. ¿Qué es lo que eso implica? Dice bien que es importante que usted entienda bien claro lo que eso envuelve. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros si es que somos cristianos. Todo el que recibe el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu se sumerge en usted y está ahí dentro. Este cuerpo viene a ser entonces habitación de Dios y de usted. Dos viven en la misma casa, usted y el Señor. ¿Cuánto tiene que ser compañeros tan agradables? Pues es que es tan decisivo tener el Espíritu. Porque si no tenemos el Espíritu, entonces usted vive solo ahí dentro. Se va a aborrecer viviendo solo ahí. Es necesario que viva con el Señor. Y cuando el Espíritu está ahí dentro, pues Él le inspira ese lenguaje a nuestro espíritu. Nuestro espíritu es usted, usted es el Espíritu. Ahora vive en un cuerpo como este, un cuerpo de carne. Y cuando el Espíritu Santo está ahí, le inspira a su espíritu, a usted, ese lenguaje. Pues el Espíritu humano usa este cuerpo para hablarlo. Ahí es donde usted no puede permitirle ningún titube o esto de afuera. Sino que cuando usted siente el impulso de hablar algo raro, háblelo inmediatamente, que son las lenguas. No titube, ni tenga duda, ni tenga miedo, nada. O sea, si Dios está dentro de usted, Él es el que tiene el dominio de todo. Si usted es humilde, sincero con Dios, Dios no falla en controlar todos los movimientos. Ahora, si usted es un hipócrita, sonríase que papá le ama. Entonces el diablo mete la mano en cualquier momento, porque usted le pertenece a él. Y ahí el evangélico dice, ay, si recibe un espíritu de error. Ah, porque están mal delante de Dios, porque son hipócritas, son mentirosos, algo malo pasa. Porque al que es hijo de Dios, Dios no le da ni culebras ni culebrones. Le da pan, le da pescado, le da alimento sano. Sea bendito el Señor. Es decir que el que es de Dios está controlado por Dios. Ya usted no vive, Él es el que domina. Ahora, el que está en mentiras, hipocresía, pecado escondido y engaños de todo tipo, pues Él todavía no es cristiano. El que vive en Cristo no peca. La simiente del Señor está en Él. Si comete una falta, se tira al piso llorando, porque Él no quiere eso. El pecador no, el pecador anhela el pecado. Anhela lo malo, se goza en lo malo. Pero el creyente que está lleno del Espíritu está muy alerta a no fallarle a Dios. Y si falla, llora delante de Dios porque no quiere eso y Dios lo perdona instantáneamente. Sea bendito el Señor Jesús. Es decir que el Espíritu Santo dentro de nosotros es el que nos inspira las lenguas. Y el Espíritu humano recibe esa lengua. Están los dos juntos ahí. Y entonces impulsa este cuerpo a hablarlas. Este cuerpo siente el impulso de hablar algo raro. Eso viene del Espíritu humano. Lo recibió del Espíritu Santo. El tecote dice que todos hablaron en lengua como el Espíritu les daba que hablasen. Sea bendito el Señor Jesús. Gloria a Dios. Ahora, el entendimiento nuestro queda sin fruto. Es decir que usted no entiende. Pero usted tiene la seguridad y la fe que Dios entiende. Y que está orando en una oración muy poderosa, muy eficaz a Dios. Dice que usted empiece en lengua. No detenga fácilmente eso. Sigue en lengua y sigue en lengua y sigue en lengua. Y media hora y quince minutos y veinte minutos y una hora y dos horas. Alábe lo que él vive. Que eso lo edifica usted y además mueve a Dios a cuantas maravillas. ¿Quién usted se imagina? Ahora, fíjense lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué haré entonces? Oraré con el Espíritu. Lengua y gemido. Son las dos formas de oración en el Espíritu que hemos visto. Dice, también oraré con mi entendimiento. Es decir que el entendimiento suyo lo va a usar porque Dios nos lo dio para que lo usáramos. Dios nos dio el entendimiento, nos dio un cerebro para pensar, razonar, recordar. Y ese tiene inteligencia. Usted lo usa. Te ora en lengua, ora con gemido. No detenga las lenguas en el gemido, pero ore con el entendimiento también. ¿Cómo puede hacer eso entonces? Pues mientras usted gime, en el pensamiento ora. Mientras usted ora en lengua, el pensamiento abunda también. Lo único que cuando abunde con su inteligencia, con su entendimiento, no se salga de la palabra de Dios. Abunde conforme a la palabra para que no se equivoque. Conforme a la palabra para que sea la voluntad de Dios. Usted está orando por un enfermo, también está siguiendo en lengua por el enfermo. Está gimiendo para que Dios lo sane. Y en la mente, en la mente, gracias a que por tu llaga fuimos nosotros curados. Gracias a que tú mismo llevaste las enfermedades. Tú mismo sufriste nuestros dolores. Y usted está abundando con su entendimiento, pero está abundando conforme a la Biblia. Señor, sea bendito, Señor Jesucristo. Entonces la oración se vuelve aún más poderosa, porque usted está en lengua con gemido y recordándole a Dios sus promesas. Es muy inteligente el que ora recordándole a Dios sus promesas, porque la Biblia dice, hacerme recordar. El profeta Isaías dijo eso. A Dios le gusta que le recordemos su palabra, porque si se la recordamos, porque creemos. Es porque estamos seguros que Él es fiel, que Él no va a fallar en cumplir su palabra. Bendito sea Dios. En el verso 18, el apóstol Pablo dice, Doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros. Fíjense lo importante que eran las lenguas para Pablo. Que da gracias a Dios, que hablaba tanta lengua en la oración, que estaba seguro que hablaba más lengua que todos los corintios. Y le está hablando a una persona, no, a una congregación, que no era pequeña porque hacía mucho tiempo que Pablo estaba ministrando ahí. Es decir que Él, su oración era ahí, en lengua y en lengua y gemido, lo que enseña en la Biblia. Oración en el Espíritu. Esa era la oración de Pablo. Pero esa era la oración de toda la iglesia apostólica. Vamos a ver ya mismo confirmación escritural bíblica sobre el asunto. Gloria a Dios. Dios, hoy en día, la teología moderna dice lo contrario que Pablo decía. Ya no hay lengua. Se acabó hace tiempo eso. Eso era para los apóstoles. Una lástima que los mentirosos no están ajenos a los cielos. Se ha glorificado el nombre de Dios. Porque Jesús dijo, Jesús dijo, Marco 16, verso 17, Estas señales seguirán a los que creyeran. Hablarán nuevas lenguas. Es decir que Jesús habló proféticamente y doctrinalmente al mismo tiempo. Diciendo y estableciendo que los creyentes, no está hablando ni de los apóstoles. Los apóstoles eran creyentes también. Los creyentes hablarían nuevas lenguas. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos creyentes? Pues eso es para nosotros. Alábe lo que Él vive. Porque eso es para los creyentes de toda la edad. Mientras no termine esta edad, las lenguas son para los creyentes. Y es una señal que confirma que usted es un creyente. Pero aparte de eso, lo más lindo es que el que habla en lengua está orando en el Espíritu. Se edifica a sí mismo y al mismo tiempo habla misterios con Dios. Que nadie los entiende nada más que Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Por lo tanto, el asunto de las lenguas es más importante de lo que muchos creen. Por eso es que el diablo lo ataca con todo. Y viene con esa teología raquítica y trágica de que eso era para los apóstoles. Porque si el diablo logra meterle eso en el corazón a los evangélicos, van a perder el instrumento más poderoso que les dejó el Señor en la Biblia para orar. Sea bendito, Señor. Ni Cristo mismo tuvo ese instrumento. Eso era para su esposa. Alábe lo que Él vive. ¿Cuántos son novios de Jesucristo? ¿Cuántos son novios de Jesucristo? ¡Qué privilegio! ¡Mi alma te alaba, Jesús! Los versículos 27 y 28 nos da el apóstol de esta vocera, que es muy importante, sobre las lenguas. Y es en el caso de la congregación, cuando está el culto moviéndose en una forma especial, como ahora más o menos. El pastor predicando o enseñando y la congregación aprendiendo. En ese momento el orden de Dios es oír. Pero de pronto usted siente el impulso de hablar lengua. ¿Y qué dice el apóstol? Dice, si no hay quien interprete que haya en la iglesia, hable a sí mismo y a Dios. Quiere decir que, si lo que Dios le está dando es un mensaje para la iglesia, en lengua, tiene que haber un intérprete para que la interprete. Así que si usted habla esa lengua en ese momento, tiene que pararse un intérprete y decir, así dice el Espíritu Santo, interpretar lo que es. Mensaje a la iglesia. Ahora, si no hay intérprete y usted siente el impulso de hablar en lengua, no va a interrumpir el que está acá enseñando, predicando. Dice que baja el volumen y la habla tan bajitito que no interrumpe a nadie, pero no impide hablar las lenguas. Porque las lenguas las van a edificar a usted y es una oración que a lo mejor van a hacer que el mensaje que está trayendo, el que está hablando, sea de más profundidad y de más bendición. Usted no las impida nunca. Nunca, ahora, sea inteligente, sea prudente, conforme a la Biblia, déle el volumen, conforme a la situación. Ahora, acabamos el estudio, vamos a tener un rato de intercesión, déle el volumen que quiera, hay fidelidad y es el suyo, alabándose a Dios. Pero hay hermanos que a veces están enseñando, están predicando, y quieren hablar lengua y empiezan a hablar lengua a todo el volumen y interrumpen todo el mundo. Eso es falta de doctrina y de enseñanza. Y hay que ir al lado de él inmediatamente, en una orejita, decirle, baje el volumen a eso que está interrumpiendo el culto. No deje de hablarla, no lo vaya a contritar. No deje de hablarla, siga hablándola, pero baje el volumen para que no interrumpa, que el orden ahora es oír. Entonces, el culto siempre va a ser, en orden de Dios, edificante de bendición. Gloria al nombre de Jesucristo. Lo último que el apóstol señala aquí, es contrario a la teología moderna sobre las lenguas, miren lo que dice, verso 39. Y no impidáis hablar en lengua. Y no impidáis... No va a decir usted que solamente Pablo le está hablando de eso, a la iglesia apostólica, y ya eso no está en función. Porque el que cree que está en función, agaja esta página, rómpale y échela al zafacón. Se ha glorificado el nombre de Dios. Sí, porque si ya no sirve, ¿para qué la vamos a tener ahí? Pero la edad apostólica comenzó, y ese era el principio de la dispensación de la gracia. Y esto no ha terminado. Aún Oseas profetizó que esto varía dos mil años. Dos días de Dios. A los dos días de Dios el Señor vendría, gestalaría Israel, y comenzaríamos una nueva edad. La dispensación del milenio. Dispensación de la plenitud de los tiempos. Eso no ha empezado. Está a punto de empezar, gracias a Dios. Pero no ha empezado todavía. Cuando comienza el milenio, cuando ocurre el rapto y volvemos, se acabaron las lenguas. Tendremos cuerpo de gloria, sabremos todos los lenguajes. Pero ahora necesitamos eso para orar. Para orar. Es oración en el espíritu. Es oración poberosa que mueva a Dios a cualquier milagro, a cualquier bendición, y lo edifica usted. Lo mantiene usted en aivamiento. Sea bendito el Señor Jesucristo. Alá de lo que Él le ama. Ahora, en la oración en el espíritu, lenguas y gemidos que hemos visto hasta ahora, hay algo muy importante, y es que es oración que siempre es en la voluntad de Dios. Ahora, cuando usted ora con su entendimiento, nada más, a lo mejor se sale, se sale de la voluntad de Dios. Y a lo mejor se le antoja pedirle a Dios algo que no es voluntad de Dios. Señor, yo, ya yo no siento más pastorial, yo voy a evangelizar ahora. Bendíceme. No, no, no le diga que le bendiga. Pregúntele si es la voluntad de Dios primero. Si no es la voluntad de Dios, no se meta que va a fracasar. O usted dice, yo siento irme para Nueva York, Señor, aquí la cosa es tan mala, allá tan peor. Alabe lo que él vive. No se vaya para ningún sitio, espere que Dios le muestre, Señor, esto, si esto es tuyo, dime, si no es tuyo, no voy. No permita que yo vaya en mi voluntad. Porque si se va en su voluntad, va a fracasar. Ahí donde muchos no solamente fracasan, pierden está la salvación. Usted lo ve que salen de aquí, eran convertidos, y a los dos meses allá están en la droga, están en el robo, y en las maldades más tremendas y profundas, que se mueven, mire, como una ola, en esas ciudades de Estados Unidos. Que manténgase quieto, tranquilo, donde está, hasta que Dios no le hable. Cuando Dios le habla, usted se mueve conforme Dios le diga. Dios a nosotros habla, y Él prometió que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Ahora, espere en Dios. No esté ansioso, que Dios no está apurado, Dios está tranquilo, Él sabe las cosas como va a hacer, y sabe que todo lo va a hacer bien. Que espere por Él, tranquilo, aunque espere un día, dos días, tres días, o veinte días, o tres años. Preocúpese. A mí Dios me ha hablado que iría a Guatemala. Y amén. ¿Cuándo voy? No espere nada más que dieciséis años. A los dieciséis años fue. A la de los que Él vive. Si me voy antes, jamás hubiéramos tenido la victoria que tuvimos cuando fue. Porque fue en el momento de Dios. Usted muévase con Dios, camine con Dios, espere con confianza, espere en Dios, y Él hará. No va a ser por su cuenta. Y va a tropezar contra una pared de granito. Sin mí nada podéis hacer, dijo el Señor. El verdadero cristiano nació de nuevo, ya Él no vive, ahora vive Cristo en Él. Los muertos no se supone que tomen decisiones. ¿Cuántos se murieron ya? ¿Ah, están vivos todavía ustedes? Están las cosas malas, entonces. Pablo dijo, no vivo yo, estoy muerto, vive Cristo en mí. ¿Cuántos atreven levantar la mano para Jesús y decirle, yo estoy muerto, confieso que yo estoy muerto, que eres tú el que vive, eres tú el que vive en mí, eres tú el que vives en mí, tú, tú, tú. Confíese que usted no es, que es Él. Hable eso todos los días con confianza y repítalo varias veces al día hasta que sienta en su espíritu la seguridad de que Él tiene la rienda. ¡Al amado sea tu nombre! Hay poder en Jesús. Es decisivo que usted se muera mientras el grano no muere, no da fruto. Sea bendito, Señor Jesucristo. Para dar fruto hay que nacer de nuevo de lo alto, la vieja criatura desapareció. Ahora es una criatura nueva que ya no se ciñe, sino que lo ciñe el Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Bendito sea su nombre. Fíjense que hemos visto que hay oración mental, oración con entendimiento, con nuestra sabiduría, inteligencia, y hay oración en el Espíritu. Oración apostólica era oración en el Espíritu, pero entonces uno también con su entendimiento va abundando para fortalecer aún más el asunto con nuestro entendimiento basado aquí, mire aquí, en la Escritura. Bendito el nombre de Jesús. Ese es el instrumento poderoso de la Iglesia apostólica que explica las obras tremendas de fe, de victoria que vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a probar eso con la Biblia en forma más precisa. Judas, capítulo 20. Habrá su Biblia ahí en esa escritura. Apóstol Judas. Dice que Judas era apóstol para los judíos. A la Iglesia en Jerusalén está hablando al pueblo de Israel. Ahora mire lo que le enseña. Judas, versículo 20. Mas vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo. Es decir, que Judas le enseña a los callentes de la Iglesia en Jerusalén, los judíos, que oren en el Espíritu para que se edifiquen en la fe. Y hasta donde hemos visto, eso implica que oraran en lengua y oraran con gemido. que ese tipo de oración les mantendría su fe avivada. Una fe viva. La fe sin obra es fe muerta. Pero la fe viva actúa, obra sobre lo que sea menester para apropiarse de la victoria. Por la fe nos apropiamos de las promesas de Dios. Las volvemos una realidad. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y sí que es decisivo orar en el Espíritu para que nuestra santísima fe se edifique, se mantenga viva. Contones evangélicos tienen su fe muerta. Hay algunos que dicen, ay, es que yo no tengo fe, que sí que no se ha convertido todavía. Porque el que se ha convertido tiene fe. poca o mucha, pero tiene. Dios le da un grado de fe a todos los que se convierten. Ahora, usted tiene que actuar esa fe. Si no, ¿para qué le sirve? Y para eso es decisivo orar. Sin oración, difícilmente usted va a poder actuar la fe. Pero oración que la Biblia prescribe no es cualquier oracióncita, es oración en el Espíritu para edificar nosotros mismos, edificar nuestra fe. El apóstol Pablo habla sobre eso. Efesios, capítulo 6, verso 18. Efesios 6, 18. Ahora, Pablo es apóstol para los gentiles. Que sí que ahora venimos a un escenario diferente. Ahí vemos esa enseñanza para los judíos. Ahora vemos esa enseñanza acá para nosotros. Las iglesias no judías que las hay en día por por millares. Pablo enseña, orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu. Así que Pablo es más enfático. Dice, ora en todo tiempo en el Espíritu. Y después dice, velando en ello con toda instancia y vela por eso que no te descuiden eso. Que sí que eso era su vida. Esa era su victoria. Orar siempre en el Espíritu en todo periodo de oración y velando por eso muy alerta que eso no se descuidara jamás. Se le muestra a usted que es uno de los secretos grandes de por qué Pablo tenía esa victoria espiritual tan terrible. Perseguido en todas partes y golpeado brutalmente y él adelante en victoria. No lo paraba nadie. Cuando la fe está viva, edificada, no hay quien nos detenga porque la fe mueve las montañas. Alabado sea Dios. Sin fe, olvídese que no hay caso. Sea bendito el Señor Jesucristo. Quiere decir que en todo tiempo implica que en todo periodo de oración usted tiene que orar en el Espíritu. Lengua y gemir. No permita que haga usted diez o quince minutos de oración sencillamente hablando ahí en español únicamente las cuestioncitas que le interesan. Es una oracioncita conforme a sus anhelos personales. En cuanto comienza a orar mire, láncese en el Espíritu. Empieza a gemir delante de Dios y en lengua y lengua y gemido y en su mente abunde. En su mente salva a papá, salva a mamá. Los líquidos de tu cuerpo perdona sus pecados. Sana a tal persona. Lo declaro sano por su llaga fuimos otros curados y ahí usted va a entendimiento pero al mismo tiempo lengua y gemido y gemido y lengua. Y no pare eso por nada. El que está al lado no sabe lo que usted está hablando porque usted está lo que está hablando en español lo está hablando en su mente. Demonios no saben que usted está tramando tampoco ni por quién está pidiendo ni qué cosa está sucediendo. Y sí que es una oración muy secreta con Dios. Es una forma de batalla muy eficaz y poderosa. La oración del justo orando eficazmente esa es oración eficaz. Puede mucho podríamos decirlo puede todo porque Cristo dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo es posible para el que cree. Bendito sea Dios para el que cree es el que obedece a Dios. no es solamente el que aceptó al Señor y está convencido de que Cristo es la verdad no es el que lo obedece. Evangélicos esos obedientes no son creyentes son religiosos. El creyente es un obediente del Señor que vive una vida donde su única preocupación es que no te desagrade que no haga nada que no esté en tu voluntad que no vaya a hacer nada que esté fuera de tu palabra y ahí ese es el creyente un discípulo de Jesucristo bendito sea el Señor Jesucristo gloria al nombre de Dios ¿cuántos le aman? hay un tercer punto de oración en el espíritu que es oración con lloro oración con lágrimas eso es poderoso para mover a Dios a cualquier milagro a cualquier bendición Señor no resiste las lágrimas del que realmente en su corazón está sufriendo por algo no resiste las lágrimas menos de nosotros que somos sus hijos ¿cuál de los padres que están aquí cuando el nene pequeñito empieza a llorar lo agarra y lo agarra lo abraza y lo besa y lo consuela y busca algo para que se tranquilice y deje de llorar y si nosotros hacemos eso que somos malos dice la Biblia ¿cómo entonces el de arriba? que es amor y misericordia que nos ama tanto que aun cuando éramos enemigos envió a Jesús a morir por nosotros sea bendito Señor que si cuando alguien que Dios ama uno de sus hijos llora se mueve Dios con todo a consolarlo que pone en su corazón que está en sus manos el problema que no llore más que se ría carcajada que a él le encanta nuestra risa alabado sea Dios imagínense los padres de la tierra cuando ven a un nene pequeño riendo así como se gozan y le hacen gracia para que se rían más el padre del cielo es igual el único con una profundidad mayor a él le encanta que nos riamos por eso dice la Biblia que nuestros labios se llenarían de risa risa carcajada con el Señor frecuentemente cuando usted tiene victoria cuando usted está contento y cuando está bien triste ríase más duro todavía para que el diablo se avergüence y se vaya alabado sea Dios sea bendito al Señor Jesucristo y porque las cosas que no son le decimos como si fuera dice la Biblia que si cuando estamos en lucha grande nos reímos que victoria Señor me río porque esta victoria es mía porque el diablo está bajo mis pies porque tú lo aplastaste en la cruz y lo pusiste bajo mis pies alabado sea Dios entonces se mueve Dios más leído a confirmar lo que estamos creyendo sin verlo sin verlo lágrimas es un secreto tremendo de victoria con Dios y es la tercera forma de oración en el espíritu cuando oramos con lágrimas nos edificamos nosotros mismos igual que cuando oramos en lengua con gemir gloria a Dios dice que el rey David decía David profeta de Israel decía mis lágrimas son pan para mí de día y de noche quiere decir que él oraba continuamente había un hombre de oración pero oraba con lágrimas y decía que esas lágrimas dan pan y el pan que es un alimento lo único que las lágrimas cuando uno ora es un alimento para el de adentro el de la panadería de aquí de la tierra es un alimento para el de afuera quiere decir que es decisivo que según alimentamos el de afuera alimentemos aún más el de adentro porque es el eterno el de afuera es temporal hay que alimentarlo para que se mantenga vivo y no sirva para manifestarnos a través de él pero el de adentro es el eterno es el que hay que cuidar y alimentar bien para que cuando llegue el momento decisivo esté lo suficientemente vivo para volar por el cielo ¿cuántos se van con el Señor? alabado sea Dios profeta Jeremías decía haz de mi cabeza agua oren eso continuamente haz de mi cabeza agua de mis ojos fuentes de lágrimas ¿y para qué Jeremías quería tantas lágrimas? él lo dice ahí en esa oración dice para llorar día y noche por los muertos en medio de los hijos de tu pueblo es decir que había millores muertos entre los hijos de Dios gente existiendo pero muertos espiritualmente es como ahora los evangélicos hay millones de muertos también que el alimento favorito de ellos es lucha libre boxeo deporte novelitas mundanas musiquitas mundanas rock cuanta basura el diablo tiene aquí abajo eso es lo de ellos pues están muertos porque sentir de la carne es muerte y hay que gemir y llorar por ellos para que resuciten porque muertos no van a entrar para arriba Dios no es Dios de muertos Dios es Dios de vivientes ¿cuántos están vivos? ¿cuántos están sencillamente existiendo nada más? pero hoy día Dios que si tiene están hasta las gallinas alábele que el Señor le ama y las mata de flores pero vivos tan solamente los creyentes de Cristo que tienen la vida que Él compró en la cruz por nosotros sea bendito el nombre de Dios así que asegurémonos que esa vida del Señor se manifiesta a través de nosotros día a día para eso hay que alimentar nuestro espíritu para que mantenga esa vida y cuando oramos con lágrimas con gemidos en lengua estamos alimentando el espíritu porque dice Pablo edifica se edifica a sí mismo el que ora en lengua o con lágrimas o con gemidos oración en el espíritu edifica al espíritu a su persona interior bendito en nombre de Dios cuando Jesús llegó entraba Jericó y venía el entierro la viuda con su hijo muerto la mujer lloraba en tal forma que Jesús apenas miró a la gente que salía se movió hacia la viuda ¿cuántos vendrían llorando? cuando llora uno llora mucho pero no se movió a los demás se movió derechito a la viuda y llegó junto a ella y dijo no llores como que aquello le lastimaba y apenas le dijo no llores detuvo el féretro y le dijo el muchacho muchacho a ti te digo levántate y el que había estado muerto se resucitó y se puso a hablar dice que la lágrima de una mujer que esa no dice ni de que era convertida pero lloraba con un dolor profundo su único hijo se había muerto conmovieron a Jesús a un milagro tan tremendo como ese en la tumba de la Házaro fue lo mismo Marta y María lloraron y el Señor se conmovió en el espíritu de una forma tan terrible que él también lloró dice la Biblia y entonces se reucitó a Lázaro se ha glorificado en nombre de Dios dice que las lágrimas provocan resurrección estos dos casos en que las lágrimas provocaron resurrección cuando usted llora por los pecadores va a provocar resurrección de pecadores que están muertos en el pecado es decir que las lágrimas son un instrumento poderoso pídele a Dios diariamente en sus oraciones haz de mi cabeza agua de mis ojos ríos de lágrimas alabándose a Dios porque es un instrumento para que su oración sea efectiva poderosa mueva a Dios a cualquier milagro en forma rápida y gloriosa y esa es la tercera forma de oración en el espíritu ahora es decisivo que haremos en el espíritu decisivo primeramente porque el rapto que está a las puertas demanda que usted para irse en el rapto esté maduro espiritualmente tenga fruto para Dios que es lleno del Espíritu Santo esté apartado del mundo limpio santo delante de Dios si no se queda sonríase que el Señor le ama no se quede nada se pasó le dieron ojos le dieron rodillas aprovechala y boca sonríase que la pata aquí que pasa que alguno parece que tiene la rodillita muy delicada mi alma te alaba Jesús y otros evangélicos no tienen tiempo bueno pero cuando se conviertan quizás Dios le dé tiempo porque no tienen tiempo para Dios porque no se ha convertido todavía el que se convirtió no vive él vive el Señor y saca tiempo para Dios primero primero número uno y después lo que sobra es para hacer más cosas para mollo el parto del evangélico las obras son para el Señor y el resto es de ellos todavía vive en ellos ese no ha nacido de nuevo al hábilo que él le ama pues es necesario nacer otra vez dijo el Señor el que no naciera de nuevo del agua y del Espíritu no entra en el cielo y le dijo eso a Nicodemo que era un maestro de la palabra y de los mejorcitos de los fariseos a los demás el asunto era peor ¿cuántos alaban a Dios? ¿cuántos alaban? ¿cuántos alaban? alaban a los que es libre hay poder en Jesús hay sagía loma gloria a Dios bendito sea su nombre aleluya mi alma te orifica precioso es el maestro gloria a Dios a la fíjica en la Biblia nos dice lo que el Señor demanda de los creyentes Joel capítulo 2 verso 12 apenas yo me convertí Dios me mostró ese versículo y me lo mostró de una forma distinta a lo normal o sea uno de los jóvenes que era discípulo mío en la escuela me había convertido hacía muy poco tiempo y ese era un discípulo mío y me lo llevé una noche a un culto que iba a predicar en un campo aquí en Camuy y esa noche Dios lo bautizó con el Espíritu Santo en el culto al otro día llegó y me llamó y me dijo Dios me dio una revelación anoche y yo tuve una visión y vi cuando me presentaron así clarito Joel 2.12 yo sentí la presencia de Dios y dije Señor eso es para mí y agarré la Biblia que yo me la llevaba para la escuela alabé lo que el Señor le ama y cuando llegó el periodo libre donde los antes no tenía yo clase en ese periodo agarré mi Biblia y leí ahora léalo usted para que vea lo que dice es el reclamo de Dios para los creyentes era Dios mostrándome que reclamaba de mí como creyente dice convertíos de todo vuestro corazón dice que aquí no hay noventa y nueve por ciento aquí es de todo corazón o cero a los tibios dijo los vomitaré por mi boca a las vírgenes insensatas que estaban esperando al Señor tenían la lámpara en la mano y eran vírgenes las dejó abajo porque les faltaba aceite y esas eran vírgenes no eran cualquier creyente la lámpara en la mano que es la palabra la lámpara encendida tenían el Espíritu Santo esperando al Señor consciente del tiempo y apartados del mundo porque vírgenes implica cristianos puros limpios sin embargo las dejó en el tracto porque le faltaba aceite que sí que parece aparentemente la consagración era tan alta como para mantener la llenura que Dios demanda ahí le dejó el capítulo 2 verso 12 estaba en la Biblia convertidos a mí de todo vuestro corazón ahora cómo se consigue eso y cómo se mantiene eso dice con ayuno y después dice con lloro y con lamento lamento son gemidos es decir que ayuno y oración en el Espíritu lo único que ahora tenemos algo adicional de un peso tremendo a nuestro favor las lenguas que no habla lengua dígale yo las voy a hablar en esta mañana me las vas a dar en esta mañana estoy seguro que las recibo crean los que las reciben el que bautice con Espíritu Santo y Fuego está aquí gracias a Dios por eso alabándose a Dios está aquí ay asoma y a eso fue que vino a eso fue que vino a bautizar en Espíritu Santo y Fuego porque esos son su esposa los demás son convencidos gloria a Dios simpatizante del Señor pero la novia del Cordero son gente llena del Espíritu Santo y del fuego de Dios una vez Dios llena a uno Dios lo bautiza hay que mantener la llenura montones de pentecostales que fueron bautizados con el Espíritu están más apagados que un cabo de velo hoy en día ¿de qué le vale que lo bautizara? ¿de qué vale que me bautice y que después yo me deje apagar? el diablo te roba todo si tú te descuidas pues convertido de todo corazón quiere decir que está lleno del Espíritu y mantiene la llenura ¿cómo la mantiene? con ayuno y oración en el Espíritu quiere decir que una vez usted bautiza usted tiene que seguir esa vida tiene que seguir adelante con ese tipo de vida aquí usted puede descuidar el problema de muchos evangélicos es que hoy en día un día está en la montaña y otro día está en el valle un día está arriba y otro día está abajo y en dos o tres días abajo se seca uno al lado de lo que él vive aquí es me subieron arriba cuando me convertí y me quedo arriba y aunque el diablo me empuje yo lo empujo a él y lo tiro al para abajo y yo me quedo arriba y arriba y arriba y más arriba y más arriba cada día aquí no hay cuento de abajo no estamos sentados en regiones celestiales con Cristo es arriba es arriba el ambiente de nosotros no sea de los que suba y baja que una bajareza se cae abajo y no vuelve más para arriba mi alma te alaba Jesús no le deis lugar al diablo dice la palabra 2 Corintios capítulo 10 verso 4 2 Corintios 10 4 mi alma te alaba Jesús dice porque las armas de vuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza fíjense en eso que es tan importante las armas de nuestro ejército somos un ejército no pierda esa visión nunca usted es un soldado en el ejército de Jesucristo puede ser de la denominación que sea pero lo importante y lo más grande es que usted es un soldado en el ejército de Jesús que está en guerra contra el diablo que aquí no hay tregua aquí hay guerra hasta el fin que hasta durmiendo te va a atacar y las armas tuyas no son carnales son armas espirituales oración en el espíritu ayuno las armas que hacen que tú te mantengas te mantengas en la plenitud de la perfecta voluntad de Dios y lleno del Espíritu Santo lleno del Espíritu armas poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza armas que no solamente tú las tienes que usar para mantenerte tú vivo sino para quitarle las propiedades al diablo el único propósito que usted te dijo aquí abajo es que usted le quite las propiedades de Satanás los esclavos que tiene se los quite usted era uno de los esclavos eso antes sonríase que al Señor le ama y por oración de alguien y cuantos que habrán luchado te desligaste gracias a Dios esas cadenas ahora estás acá ahora tu único propósito de seguir aquí abajo es quitarle otros al diablo para que en el día que viene le diga Señor yo multiplique el talento que me diste pero evangélico no se han ganado ni una mosca de porque se convirtieron sonríese que al Señor le ama no le hablan a nadie de Cristo y para que están aquí abajo si hubieran ido para arriba cuando se convirtieron y se hubieran escapado ya y se hubieran asegurado allá arriba pero si nos quedamos aquí abajo es para servirle al Señor para hablarle de Cristo a la gente para invitarlos a traerlos a la iglesia para que ahí sean doctrinados y bautizados y se salven si no hacemos eso estamos moviéndolo en arenas movedizas porque todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego y aquel que vino Señor y tu talento el Señor le preguntó y talento que te di mira aquí está no negocié con él pero aquí lo tiene si el vino usted le dijo merece la hena de fuego ese es el lago de fuego y azufre aquí hay que trabajar para el Señor aquí hay que dar fruto para Dios ese es el Evangelio ah religión muerta es otra cosa distinta bendito el Señor Jesucristo pero tenemos que movernos con armas espirituales oración en el Espíritu es el alma más poderosa y ayuno cuando ayunamos se vuelve más poderosa la nación todavía mi alma te alaba Jesús los gemidos el apóstol habla algo muy interesante ahí en Gálatas capítulo 4 bueno Gracias. 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 Gracias.